El día que te encontré, me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado, con sáñame lograste lo que hiciste, y yo caí en tu trampa ilusionado, de pronto todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarte, en ti se me lo olvidó, creí que a ti no llegarían jamás los años, por tu maldito amor, no logro terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las penas, por tu maldito amor, por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos, y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor, por tu maldito amor. No quiero que regreses nunca, no, prefiero la derrota entre mis manos, si es bien, tu nombre tanto pronuncié, hoy mírame mordiendo menos labios, por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos, y el alma se me sigue consumiendo, y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos, si el alma se me sigue consumiendo, si el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, amor.